Personal asistencial de la S Oriente Empresa Social del Estado Hospital Carlos Olímpico Turillo llegaron hasta aquí a Barro Taller con el propósito de asistir a este personal, niños, niñas y también adultos que están padeciendo el chikungunya. No obstante, vecinos de Barro Taller acudieron a la medicina natural, el mata ratón, para mitigar el chikungunya que los tiene prácticamente al borde de la locura porque hay por menos 25 personas con la enfermedad aquí en Barro Taller. Fue necesario improvisar una camilla para sacar a esta señora que estaba durmiendo con esta cobija en este sitio en condiciones de probables prácticamente infrahumanas. Ha perdido su sistema de locomoción hace cinco días que no puede caminar y así fue llevada ante el médico para que sea auscultada y seguramente darse cuenta y decirle qué es lo que tiene y cuál será el tratamiento a seguir. Pues no, como no tenemos una camilla legalmente de salud, los improvisamos una silla para poderla traer porque ya no puede caminar, ya tiene como cinco días que está ahí en el piso y no puede caminar. La señora entró por sus propios medios aquí, pero en este momento la señora ya lleva, pongámosle unos cinco días que ya no se puede mover de por sí misma, ya no se puede valer por sí misma, todos lo tienen que hacer porque no es capaz de sostenerse en sus piernas.